Música Muy buenas a todos, perugenes y perugenas estamos aquí en un nuevo video Y esta vez estamos en Super, que diga Super, mi boi madre mía, Rocket League Y pues nada, vamos a jugar un partido en profesional Simplemente porque me ha dado por jugar en un partido profesional Y pues nada, vamos a ver que tal nos sale Es decir que esta es la primera partida en el día que tengo Así que vamos a ver que tal Ya me va menos lagueado porque pues apenas inicio la computadora Y entonces pues ya se puede ver un poco más vistoso, ¿no? Lo que es el partido Uy madre mía, madre mía A ver, toma Muy bien, me falta, me falta, me falta Toma, uy, uy, quieto A ver Uy, a ver que me estoy esperando mucho Ahí Muy bien Madre mía, aquí el regateador Toma, centro, tira, 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 tira Gol Toma esa asistencia Toma ya Vamos A ver, ahí está Vamos, que estoy un folla Dos, uno Fum, vamos Uy, quieto Uy, uy, uy Siempre con mi sombrero mexicano Ya tú saben A ver, vamos, vamos, vamos Písale, 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 písale Ahí está Muy bien, despeje Así que ya saben Si quieren un compañero de equipo Para Rocket League Pues nada, a ver Uy Toma ahí Esa gambateada Y... Muy bien Se la quito No, no, se la quité, no, se la quité Despeja No, ojo Qué error A ver, a ver, a ver Tengo que arreglar esto, tengo que arreglar esto Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Y me falló A ver, vamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uy Ahí está No manches Ay, casi es gol Casi es gol, casi es gol Vamos, la espero, la espero, la espero Pero quita, compañero Quita Ahí está A ver Ahí estamos Ahora este turbo Uy A ver, a ver, no Tranquilo que la tengo Tranquilo que la tengo Quita A ver Ahí está Ahí está Ahora me toca defender Me toca defender A ver, pero primero Vamos a agarrar esto Eso 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 Métela Toma Muy bien Pues vamos Vamos muy bien A ver, va Saltar Dos Uno Fum Ahí está Lolo 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 Vean esto Vean esto Dios Es la primera cosa que juego en todo el día Así que Tal vez por eso Mi sentido gamer ha despertado A ver Pícala A ver Vamos Nope Lo espero, lo espero, lo espero Y la pico Pero compañero Roundhouse Déjame Lol No Déjala Que voy para allá Uff Uy, uy, uy Fum, fum, fum 360 Backflip 360 Ahí estamos Muy bien A ver Me toca defender Me toca defender Me toca defender Ahí está Muy bien A ver El turbo este Ahí está Ahora meto turbo Ay, ay, ay Que poco ha faltado Que poco ha faltado A ver Ahí estamos Ahí estamos Que vamos a tope Quita Pero con permiso Por Dios A ver A ver A ver No No Lo espero Uy, 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 uy A ver, a ver Que esto va de mal En peor Uff A ver Me toca ser portero En serio Vamos Vamos A pasar hueco Compañero Eso Vamos Que la tengo aquí Te espero Te espero Te espero Te espero No Uy, que cerca Ha estado eso Pero espera Espera, espera, espera Espera, espera No A ver Vamos Eso Muy bien Toque Toque, toque Regates Uy Vamos Quita, quita, quita Yo voy Vamos Uff ¿Es en serio? ¿Cómo puedo fallar eso? A ver Pícala Ok, a ver A ver Estamos bien Estamos muy bien No, 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 no Aquí está solo Está solo Está solo Ok, ya lo vi Uy Que cerca Que poco ha faltado Para meter gol Digo, para que me metieran gol Vamos No Me falló el cálculo Me falló el cálculo Eso Uno de esos pases buenos Vamos Uy Que poco ha faltado A ver Vamos a agarrar el turbo Este de acá No Me falló el turbo Que remontan, eh No, no remontan No remontan nada Uy Wihie Wihie Jaja Jalo, pues nada Wuh Ay, cierto, cierto, cierto Tenemos que robar balón Tenemos que tocar balón Para Uy Ahí está Muy bien Lol Pues nada, ok Muy, 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 muy bien Y pues nada Eh, solamente va a haber un partido Por cada video de estos Porque se me laguea muy feo Lo que es el Rocket League No sé por qué se me laguea Pero Pues nada Este video ha estado menos lagueado Eso sí Pero ven, ven Ahora se me empieza a laguear No sé por qué me empieza a laguear Tal vez sea por mi computadora Que se calienta muy rápido O algo así Pero bueno Espero que os haya gustado Y El siguiente episodio ya va a ser El primer partido El primer partido de la temporada De dos contra dos En modo profesional Que se me olvida A ver En modo profesional Ok Y pues contra Contra tres equipos o cuatro Sería Muy bien Pues intentaré traerlo mañana Si es que se puede Y si no Pues no sé Ya veré qué hago Y pues el siguiente video Va a ser la primera El primer partido de la temporada Del dos versus dos en profesional Y pues nada Espero que te haya gustado Y recuerda Que percibirse el día Ya sabes cómo Aquí abajo Este like azul Y de suscripción Color carrito Que tanto valga el día Y pues nada Nos vemos En próximos videos Qué mono se ve mi carrito Con su sombrero mexicano Aunque no parece tanto Parece más de Yo qué sé De uno de esos burros O yo qué sé Pero bueno Yo le digo sombrero mexicano Porque me recuerda a los de acá Adiós Yo le digo Gracias.